Nosotros transformamos y generamos una herramienta financiera cambiándole el perfil de la deuda. Mientras la gestión anterior se endeudaba para pagar intereses de la deuda que ellos mismos generaron y que era una bola que no paraba, nosotros generamos instrumentos financieros para hacer obra pública. Por eso lo dije muy claramente, nosotros primero ordenamos, segundo honramos los compromisos asumidos por la gestión anterior como continuidad del Estado y tercero hicimos, porque esa deuda que nosotros tomamos a través de la herramienta financiera en buenas condiciones y a largo plazo es lo que nos permitió entregar las 230 viviendas, hacer el coroncuneta, hacer las más de 80 cuadras de pavimento, repavimentar la ciudad, las más de 2.500 luces LED, avanzar la puesta en valor de los edificios públicos que te mencionaba, pero también mucha otra puesta en valor del centro de salud 24 horas. Hubiera sido imposible si no tuviéramos una administración y una economía saneada. Lo primero es que voy a convocar este año también al Consejo Municipal de Partidos Políticos para que la reforma política sea una realidad en Río Cuarto y avancemos a la modificación de la Carta Orgánica en tres puntos centrales. La constitución de la Junta Electoral Municipal, el voto joven que sea una realidad en Río Cuarto como lo es a nivel nacional y un tercer punto que me parece central y que ya es algo que naturalmente los vecinos sean apropiados y que es el presupuesto participativo. Incorporar el programa de presupuesto participativo en nuestra Carta Orgánica Municipal para que cualquiera sea el intendente que venga lo aplique porque es algo que ya todos los recuartenses nos vamos a apropiar.